El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, firmó el pacto por la reactivación de dos importantes proyectos para la ciudad, la Estación Central del Mío y Ciudad Paraíso. A través de esto se movilizarán recursos superiores a 800 mil millones de pesos y se generarán 12 mil 810 empleos durante el gobierno actual. Ese es nuestro gran objetivo y principal intención, que Ciudad Paraíso se recupere, que sea un proyecto que renueve urbanísticamente nuestro centro y que nos posibilite la movilización del empleo en tiempos de COVID. La construcción de la Estación Central del Mío tendrá una inversión cercana a los 75 mil millones de pesos. Esperamos en cuatro o cinco meses tener los diseños en fase 3 y poder arrancar en el último trimestre del año el proceso constructivo de la estación. Vamos a construir una estación de 23 mil 500 metros cuadrados, con una explotación comercial de cerca de 5 mil metros cuadrados para Metro Cali y podrá integrarse con diferentes modos de transporte. En el segundo semestre de este año también empezará la construcción del proyecto de vivienda que adelantan inversionistas privados en la zona de renovación urbana Ciudad Paraíso, ubicada en el centro de Cali. Muy complacidos, estamos en el espaldarazo que le ha dado el alcalde a este proceso. La inversión total que tenemos a la fecha es superior a los 40 mil millones de pesos y tenemos el compromiso de hacer un aporte de 14 mil 659 para la construcción de la Estación Central. De esta forma, el gobierno del médico Jorge Iván Ospina avanza en la consolidación de los proyectos movilizadores consignados en el Plan de Desarrollo Cali Unida por la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!